2 segundos, 1, 0. ¡Campeón olímpico! ¡Sebastián Krismanich, campeón olímpico! 2 segundos, 1, 0. ¡Campeón olímpico! 3 años después cosechó dos oros en los Juegos Sudamericanos y en el Campeonato Panamericano de Buenos Aires. El estilo fue variando y su valía como atleta fue creciendo. Más soltura y atrevimiento para ir a la ofensiva en los combates. Más herramientas y habilidades para lastimar al rival. Al taekwondista de corrientes siempre le bastó con entregarse al máximo y ser feliz. Una vida sin lujos y cargada de sacrificio. La suficiente humildad para mantener los pies sobre la tierra, al menos hasta el momento de pelear. Por eso supo sentirse exitoso antes de llegar a la cúspide en Londres, aunque los resultados deportivos ya lo venían acompañando. En el año previo a los Juegos, se había alzado con dos oros en México, triunfadores los Panamericanos de Guadalajara y en el Preolímpico de Querétaro. La final olímpica ante el español Nicolás García Géme fue sufrida para Krismanich. Sumó su primer punto cuando faltaban 23 segundos para el final y se vivieron con tensión. Al argentino, lo aquejaba una lesión en la pierna izquierda. Por si fuera poco, el entrenador español reclamó una defensa ilegal y acudió al videoref que no le dio la razón. Camino a Río 2016, el físico enfrentó a Krismanich con uno de los combates más difíciles. En la semifinal del Abierto de México de este año, sufrió la fractura de tibia y peroné de su pierna derecha. La recuperación, para él, será el torneo más importante de su carrera. Son menos las chances de conseguir un boleto a los próximos Juegos Olímpicos a través del ranking. Deberá lograr al menos una medalla de plata en el preolímpico para estar en Brasil. Su autoexigencia y las ganas de seguir arriba del podio lo empujan. El recuerdo de Londres está vivo y Krismanich luchará de nuevo por el oro.